Estas tierras que podemos ver aquí se han cultivado desde los tiempos de los romanos y podéis ver el porqué, porque las condiciones para cultivar tomates son perfectas. Bueno, quién sabe, después de tantos siglos de cultivar estas tierras, el suelo está seco y degradado. Mi nombre es Manuel Vázquez, soy el director general del grupo Conesa y estamos en el negocio de cultivar y procesar tomates. Hace 20 años, cuando mi familia compró estas tierras, la calidad de la tierra y de los tomates que se producían podría haber sido mejor. Si queríamos seguir cultivando tomates dignos del tomate de ketchup Heinz, tenemos que hacer algo y rápidamente. Mi nombre es Gary King y yo veo la agronomía global para Heinz. Tengo la buena fortuna de trabajar con la familia de Vázquez en este proyecto por los últimos 15 años. Irresistible taste starts with great soil. Y en order to grow those tomatoes here, we needed to make some fundamental changes to the soil. We introduced a new practice that hadn't been done here called cover cropping. You plant a cereal or grain crop for incorporating it back into the soil for its nutritive purposes. And that will allow us to have rich, thick tomatoes in our next crop. La zona cultivable de Badajoz se ha restaurado. Estas técnicas que empezaron en cuatro campos pilotos, actualmente se ha extendido al 100% de nuestros campos, que suponen alrededor de mil hectáreas. Y también hemos visto que agricultores vecinos empiezan a adoptar las mismas técnicas. Desde que empezamos nuestra colaboración con Heinz, la materia orgánica en nuestros campos se ha doblado. Y esto ha hecho no solamente que los tomates sean gruesos y ricos, sino que también tomates para un ketchup mundialmente conocido como es Heinz.